La Alcaldía el día de hoy ha dado a conocer una importante propuesta que va a ser obviamente llevada hasta el gobierno central de nuestro país para que el censo en el año 2022 pueda realizarse. Tenemos información en vivo junto a Mauricio Egos. Al respecto, adelante Mauricio, buenas noches. Talma, buenas noches. Precisamente yo me encuentro con el Secretario de Fortalecimiento Institucional y Autonomía del Municipio. Doctor, para más detalles de esta carta y este proyecto que se está mandando al gobierno. ¿Cuándo se lo envía? A ver, primero que mañana primera hora estamos remitiendo el decreto con la carta del alcalde al presidente del Estado. Es una competencia privativa que deberá ser sí analizada y que posteriormente deben organizarse todas las actividades del censo porque es un mandato constitucional. Es una obligación establecida en la ley. El otro elemento es que hemos hecho una exposición de motivos explicando por qué el país necesita censo en 2022 y por qué el país necesita tener una radiografía, necesita saber la realidad social y económica de la gente. No solamente para conformación o representación política o distribución de recursos. Lo que se necesita es tener planificación para poder avanzar en el futuro. Es decir, esta planificación nos permite que nosotros no hagamos canches en vez de hospitales o viceversa. O no hagamos museos en vez de establecimientos educativos. Necesitamos infraestructura, empleo, salud. Y eso es lo que demuestra el censo, las carencias. Pero también el estado en que se encuentran la gente y las familias bolivianas. Es decir, eso es lo que es el censo. Doctor, ¿se tiene un plazo para que el gobierno responda a esta petición que está haciendo el municipio? A ver, primero que el próximo año se cumplen 10 años del último censo de recepción del año 2012. Por lo tanto, hay un mandato constitucional, hay un mandato de la ley. Y el sistema de planificación indica que a largo plazo, que son 10 años, deben realizarse todos los censos para planificar el estado. El otro elemento es que el mandato de la gente, es decir, cuando uno hace un censo, eso produce dos derechos. Uno es el derecho a los recursos que establecen por ley, coparticipación tributaria. Y otro es el derecho a la representación política. Derechos políticos, derechos fundamentales. ¿Para qué es la plata del censo? Para salud, para educación, para infraestructura, para empleo, para desayuno escolar. Para eso pasa. Entonces, para eso es la plata del censo. ¿Para qué es la representación política? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, la representación política debe reflejar la Cámara de Diputados que un ciudadano vale un voto y todos somos de categoría universal. Muchas gracias, doctora. Entonces, los detalles de esta carta que será enviada a la ciudad de La Paz. Talma. Muy bien, estaremos pendientes. Gracias, Mauricio, por la información en vivo.